Estamos en el Cosentino Zaragoza Center, nos hemos desplazado a Zaragoza con la iniciativa de talleres técnicos de Tu Reforma. A mi lado el director de Actis España, Christopher Hamlott, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y también aquí a su lado, José Ramón Valverdú, delegado de la zona este también de la firma. Buenos días. Muy bien, pues os quería preguntar, bueno, en primer lugar, Christopher, un poco conocer para los que todavía pues un poco estén empezando a conocer a Actis, digo, o los pocos que no lo conozcan, no lo sé, simplemente pues, ¿cuál es la propuesta con la que os habéis acercado aquí de esta firma referente en aislamiento? Bueno, nosotros, Actis lleva ahora 10 años en España, 10 años dando a conocer pues nuestros fabricados y después de 10 años pues hemos venido aquí a Zaragoza a presentar pues las tres gamas de producto que tenemos actualmente, es decir, pues la gama de aislantes ultrafinos multireflectores, unos aislantes que ocupan poco espacio y que ofrecen un alto nivel de aislamiento, especialmente enfocados hacia la rehabilitación energética en este caso y especialmente adaptado para ayudar a cumplir con la nueva ley de sostenibilidad y accesibilidad de la vivienda que obligará pues a la clasificación energética de las mismas. La segunda gama de producto que hemos venido a presentar aquí a Zaragoza es la fibra de madera, un aislante ecológico a base de, fabricado a base de madera reciclada, un material reciclado que ofrece pues altas prestaciones tanto a nivel térmico como acústico y también va enfocado hacia la construcción sostenible, ¿no? Y finalmente la tercera gama de producto pues unas láminas impermeables, tanto barreras de vapor como transpirables, son láminas técnicas que nos van a permitir incrementar el nivel de aislamiento de los aislantes tradicionales, concretamente de los aislantes fibrosos. Perfecto, te quería preguntar simplemente, José Ramón, la iniciativa o una iniciativa de este estilo, ¿en qué medida es importante en estos momentos en que nos encontramos? Para hablar de formación, para hablar de un poco seguir estando en el sector con fuerza, ¿no? Bueno, claro, gracias también a vuestra colaboración nos permite pues poderos presentar pues todas las novedades que hay en el sector y bueno, nosotros pues contribuimos con nuestra amplia gama de productos que nos permite pues ofrecer estas alternativas, sobre todo en rehabilitación que es donde creemos y tenemos que apostar en un futuro. Muy bien y bueno, José Ramón o Cristóv, de las tres gamas que me comentabas, ¿hay alguna que esté teniendo ahora especial relevancia o que os la pidan de una manera más concreta? Hombre, nosotros como decía llevamos 10 años en el mercado, 10 años en los cuales pues hemos estado trabajando muy de cerca con los técnicos y principalmente hemos trabajado la gama de aislantes ultrafinos multireflectores que eran nuestros primeros fabricados, ¿no? Entonces, quizás sean los productos con los cuales más nos asocian los técnicos, distribuidores y usuarios. En los últimos cuatro años hemos desarrollado todo un programa de aislantes ecológicos de fibra de madera y los estamos dando a conocer pues ahora. El tema de la sostenibilidad supongo también. Efectivamente, efectivamente. Entonces, como decía José Ramón, pues este tipo de actos nos permite pues dar a conocer nuestra gama de productos a los técnicos, explicarles un poco las ventajas que tienen estos productos y cómo pueden ayudarles al fin y al cabo a cumplir con los objetivos que se están marcando actualmente a través de los distintos reglamentos térmicos y cumplir con esta nueva ley de sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda. Entonces, esta colaboración con tu reforma realmente pues nos permite cumplir con nuestros objetivos de acercarnos a los técnicos y darles a conocer estos productos novedosos, tal y como mencionaba pues José Panteriormente. Perfecto, pues recomendamos a todos aquellos que vayan a llevar a cabo una rehabilitación, una reforma, su vivienda, establecimiento pues que opten por Actis porque en este sentido es una apuesta segura en aislamiento y es totalmente necesario. Pues Josep, Cristóbal, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.